Desde el 1 de agosto, todas las cartas de excepción a la restricción vehicular sanitaria deberán ser actualizadas y tendrán una vigencia de dos meses contados a partir de su fecha de emisión. Una vez transcurrido dicho plazo, la carta deberá renovarse para garantizar su validez. Asimismo, se autoriza al portador a presentar a las autoridades de tránsito dicho comprobante en físico o digital. También se establece la obligación de presentar el carné institucional o empresarial adicional a la carta de excepción. Por otra parte, en el caso de las personas trabajadoras independientes, deberán portar y presentar un documento físico o digital de respaldo sobre sus labores o la actividad ejercida que justifique su movilización en alguna de las franjas horarias que están establecidas como restringidas. Estos ajustes se realizan con el fin de mejorar el cumplimiento de las medidas sanitarias de restricción vehicular y facilitar el trabajo a las autoridades encargadas. La movilización de las personas a distintos sitios aumenta las posibilidades de transmisión del COVID-19 y es por ese motivo que hay una restricción vehicular para mitigar este contagio. Estas nuevas disposiciones se informan casi dos semanas antes de la entrada en vigencia del plazo para que las empresas y personas trabajadoras independientes puedan contar con el tiempo suficiente para realizar las modificaciones anunciadas.